Buenas tardes, soy el profesor Gordon McCord, aquí en el School of Global Policy and Strategy de la Universidad de California, en San Diego, y me gustaría hablarles de una nueva iniciativa que hemos lanzado en el último año con dos universidades en América Latina, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, para programas de intercambio estudiantil a nivel de maestría entre nuestra facultad y las facultades de Historia, Geografía y Ciencia Política en la Universidad Católica, como también el Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Chile. Y la idea es la siguiente, nuestros estudiantes con un enfoque en América Latina quieren la oportunidad de poder estudiar en esos países, poder no solo aprender más español para las personas que están aprendiendo el idioma y poder aprender un poco de contenido temático relevante de lo que están aprendiendo en su maestría en el idioma castellano. Pero también la oportunidad de tomar ventaja de la ventaja comparativa que tiene esta facultad, que es en conocimientos profundos de la dinámica asiática, y llevar esos conocimientos a América Latina para crear buena política pública en el siglo XXI. Me explico. En muchos países de América Latina, incluyendo Chile, Perú, México y varios países de Centroamérica, los países de Asia son más y más los países de mayor importancia para el comercio internacional de esos países. Sin embargo, dentro de los países de América Latina tenemos muy poco conocimiento a nivel profundo de la dinámica política y económica de países como China, Japón o Corea del Sur. Entonces, para estudiantes que vienen a la facultad de GPS aquí en UC San Diego, ofrecemos el beneficio no solo de poder enfocarse en América Latina, de aprender todas las herramientas metodológicas que tenemos aquí en métodos estadísticos, analíticos o de información geográfica, pero también aprender mucho sobre aprovechar los profesores que tenemos con conocimientos profundos de la China, de Corea, de Japón, de Indonesia, de Tailandia, y llevar esos conocimientos de una manera muy útil a América Latina, donde hay una gran falta, no solo en el sector público, pero también en el sector privado sobre ese tipo de conocimiento. Entonces, este puente que estamos creando entre nuestra universidad y universidades en América Latina, comenzando con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, permite un intercambio estudiantil que será un primer puente de intercambio y abre las puertas para nuestros estudiantes que quieren estudiar en América Latina como parte de su maestría en UC San Diego.